Soy Mike Lawless, gerente de Distrito de la Administración de Seguridad y Salud en las Minas. John Rodomsky, gerente auxiliar de la Administración de Seguridad y Salud en las Minas. El video que usted va a ver está diseñado con el propósito de recordarle sobre la importancia de mantener buena visibilidad y comunicaciones en los sistemas de camiones de agarreo. De recordarle que no solamente es importante para usted, como el conductor del camión, tener visibilidad hacia el frente, detrás y alrededor de su vehículo, sino que es también extremadamente importante para usted el ser visible a los demás en el área de trabajo. Correcto. La visibilidad limitada asociada a los grandes camiones de agarreo de hoy día hace la buena comunicación extremadamente importante. Algunos de los artículos que los trabajadores están utilizando incluyen radio CV, teléfonos celulares, radios de dos canales, señales con las manos, señales con símbolos y en ocasiones señales con focos de luz. El buen juicio y el sentido común, al igual que los rótulos de control del tráfico instalados, son ayudas valiosas en mantener operaciones seguras con camiones. El sentido común juega el papel más importante en la seguridad de operaciones con camiones. Nadie debe nunca acercarse a un camión de agarreo sin antes primero tener contacto visual con el conductor. La visibilidad, o más específicamente, la falta de visibilidad, es un problema inherente al uso de camiones diseñados para carreteras internas y públicas en muchas operaciones mineras. Probablemente conoces sobre las áreas ciegas al manejar tu propio automóvil y que ellas contribuyen a muchos accidentes automovilísticos. Los camiones de acarreo también tienen áreas ciegas alrededor de ellos y estas pueden variar en tamaño. Por ejemplo, a medida que el tamaño de los camiones aumenta, el tamaño de las áreas ciegas usualmente también aumenta. Si estás en la cabina de un camión y otro vehículo se estaciona detrás de tu camión o en cualquier área cerca en la cual no puedes ver el otro vehículo, entonces estas áreas son llamadas áreas ciegas. Los estudios han demostrado que el conductor de un camión típico de acarreo de 150 toneladas no puede ver a una persona de 6 pies de altura que está más cerca de 40 pies del frente del camión, 70 pies del lado derecho del camión o 10 pies del lado izquierdo del camión. Solamente si el camión estuviera equipado con una cámara de video o algún otro tipo de aparato mecánico de monitoreo óptico, el conductor sería capaz de ver una persona que está parada directamente detrás del camión. La visibilidad es usualmente mejor para los conductores de camiones diseñados para las carreteras públicas que para aquellos de camiones diseñados para carreteras internas. Los camiones pequeños tienen áreas ciegas más pequeñas, por consiguiente ofrece mejor visibilidad al conductor que los camiones más grandes. Sin embargo, independientemente del tipo o tamaño de tu camión, es siempre posible que existan áreas ciegas lo suficientemente grandes como para ocultar a un peatón o más aún a un equipo pequeño. Por esto, debes estar consciente de los vehículos pequeños que pueden estacionarse en las áreas ciegas de tu camión, especialmente aquellas inmediatas al frente, a la parte de atrás o al lado derecho de tu camión. Los conductores de vehículos de servicio que tienen que estar cerca de los camiones diseñados para carreteras internas o de los diseñados para carreteras públicas deben seguir procedimientos de seguridad y métodos de comunicación especiales para evitar ser golpeados por estos camiones. Los vehículos de servicio nunca deben estacionarse en áreas ciegas de un camión de acarreo sin antes haber notificado al conductor de esta intención. Sus ojos no son el único sentido involucrado en estar consciente de la localización de otros vehículos. Tu mente también juega un papel importante en lo que ves. A veces, especialmente en áreas repetitivas, podrías pensar que estás viendo un camino vacío porque te has acostumbrado a verlo así en muchas ocasiones anteriores, en una situación similar o bajo las mismas condiciones, pero en realidad lo que pensaste o esperabas no está ocurriendo. Por lo tanto, la imagen de otro vehículo no se registra en tu mente de un modo que te provoque reaccionar. En otras palabras, la visibilidad no solo depende de las condiciones físicas del conductor, sino también es mutuamente dependiente de tu atención mental. Si estás bien cansado al comenzar tu jornada diaria, esto te ayudará a aumentar tus reflejos mentales. Así que descansa bien, mantente alerta y nunca operes un camión bajo la influencia de alcohol u otras drogas las cuales podrían hacerte sentir soñoliento o desatento. Una operación segura de acarreo durante la noche requiere suficiente iluminación. Si son usadas luces portátiles, es necesario que se utilicen suficientes y que estén cuidadosamente ubicadas, de manera que el conductor del equipo no sea cegado por la luz directa o por el reflejo de resplandor. Existen problemas especiales de visibilidad cuando un camión está retrocediendo o descargando. No debes retroceder hacia la carga en ángulo. Siempre retrocede perpendicular a la carga. No dependas de la verma del camino para detenerte. Si no puedes ver la verma o el parachoques, nunca retrocedas completamente hasta la orilla. El clima y las condiciones del camino pueden restringir severamente la visibilidad. Una neblina espesa, la lluvia o la nieve pueden causar problemas al conducir, especialmente durante la noche. Los focos de luz, los clarbizas y las ventanas de tu camión deben recibir el mantenimiento adecuado para trabajar bajo estas condiciones. Si el clima es extremadamente malo, las operaciones de acarreo deben ser reducidas o detenidas hasta que las condiciones se tornen favorables para continuar operando en forma segura. También deben ser tomadas medidas de control contra el polvo, cuando el polvo en el camino reduce significativamente la visibilidad de los conductores del equipo. El despliegue de facilidades y el diseño de los caminos y áreas de trabajo tiene un impacto sobre la visibilidad. Las curvas y las crestas de las colinas en los caminos restringen la visibilidad. Los caminos de acarreo deben estar diseñados de manera tal que los conductores puedan detenerse dentro de los límites de distancia de su vista. Estos también deben estar diseñados para minimizar las áreas ciegas. Si existen áreas ciegas, la velocidad de los camiones de acarreo debe ser reducida para tener operaciones seguras. Además, deben ser instalados rótulos que indiquen los procedimientos del control del tráfico en estas áreas. Los problemas de visibilidad pueden causar accidentes en áreas congestionadas, tales como en el área de estacionamiento designadas. Otro equipo cercano puede provocar un riesgo, dado que alguien podría salir de la parte de atrás de algún equipo justo cuando un camión está comenzando a salir o está pasando por allí. Las áreas de estacionamiento deben estar organizadas de forma tal que el tráfico de equipos y peatones pueda ser controlado de manera segura. Hay varios componentes claves en tu camión relacionados con la visibilidad. Los focos de luz de tu camión no son únicamente importantes para ayudarte a ver, sino también para que otros puedan verte. Las ventanas, los espejos, retrovisores y los parabrisas son esenciales para tener una buena visibilidad. La alarma de retrocesos le anuncia a las personas que están detrás de tu camión y no pueden ser vistas que se mantengan fuera de la trayectoria o dirección en la cual tu camión está moviéndose. Asegúrate que las ventanas estén limpias y libres de grietas, las cuales pueden impedir tu visibilidad, y que los parabrisas estén en buenas condiciones. Examina los espejos exteriores y las monturas para identificar daños o defectos y ajustalos para tener una mejor visibilidad. Enciende el descongelador de las ventanas si es necesario y está seguro de que esté funcionando apropiadamente. Enciende todos los focos de luz. Si encuentras cualquiera de los equipos o componentes que has revisado defectuoso o que no trabaja, infórmalo inmediatamente y haz que la condición se corrija. Mientras cotejas los focos de luz, mira alrededor del área del camión para asegurarte que esté libre de personas o equipo. Existen otras medidas que pueden ser tomadas para mejorar la visibilidad. Estas medidas incluyen plantas de luz fijas o portátiles y focos de luz adicionales en el equipo mismo. En ocasiones, son instalados focos de luz adicionales en el frente y en la parte de atrás de los camiones que operan en áreas de iluminación limitada. Esto puede mejorar la visibilidad de los conductores y asegurar que su equipo es claramente visible a los demás. Otro tipo de focos de luz pueden ser añadidos a los camiones y al equipo para manejar los problemas especiales creados por el clima, los patrones de tráfico u otras condiciones. Focos de luz para la neblina son a veces añadidos en áreas mineras, donde son comunes los problemas de neblina espesa. Los focos intermitentes de luz son particularmente efectivos para hacer más visibles los vehículos pequeños a los conductores de equipo más grande. Además, banderas rojas sujetas a largas varillas flexibles o antenas a veces son usadas para hacer más visibles a los vehículos pequeños. La adición de espejos o modificación de los mismos puede en ocasiones ayudar a mejorar la visibilidad del conductor. Esto incluye ambos tipos de espejos de vista trasera, los espejos en equipo movible y los espejos estacionarios. Espejos estacionarios pueden ser montados en las intersecciones, puertas de escaparate o en otras áreas de visibilidad restringida. En algunos casos, los espejos convexos son mejores porque proveen un campo de visión mayor. No obstante, los espejos convexos a veces distorsionan la percepción de profundidad, haciendo parecer la imagen más pequeña o más lejana de lo que en realidad está, por lo cual el personal debe estar consciente de este defecto de distorsión. Los espejos convexos son mejor usados cuando están en combinación con espejos planos. Esta combinación le provee al conductor un campo de visión mayor por medio de los espejos convexos y una percepción correcta de la distancia y la profundidad por medio de los espejos planos. Espejos planos grandes también pueden ser montados al camión para agrandar el campo de visión. Un mejoramiento más elaborado de la visibilidad, incluyendo circuitos cerrados de televisión, también está disponible para algunas operaciones. Las alarmas de retroceso juegan un papel importante en operaciones seguras de acarreo, pero la causa de los sonidos casi constantes de estas alarmas en algunos lugares de trabajo, los mineros no pueden prestar atención consciente. Esta situación, en ocasiones, es corregida mediante el uso de sistemas de alarma discriminantes, aquellos que detectan la presencia de obstrucciones, equipo o personas detrás del camión. Cuando un camión de acarreo, equipado con este tipo de alarma, es puesto en reversa, la alarma exterior suena brevemente, proveyendo un aviso inicial a cualquiera que se encuentre en el área. Y al mismo tiempo, una alarma audiovisual es activada en la cabina del conductor, preventiéndole saber al conductor que el sistema de alarma está trabajando. La alarma discriminante no continuará sonando a menos que el movimiento del camión o del objeto cause que el objeto permanezca en el área sensitiva. La alarma se reactivará en cualquier momento que algo o alguien sea detectado en la región crítica del sensor detrás del vehículo. En adición a avisar a las personas en el área, estos sistemas le avisan al conductor y al camión a tiempo para detenerse. Por causa de la visibilidad restringida en el equipo pesado, la buena comunicación con estos conductores es vital. Si tu trabajo requiere que te aproximes al equipo pesado, debe estar seguro de que le has comunicado claramente tus intenciones al conductor. No te aproximes al equipo hasta que el conductor comprenda tu mensaje y te dé su aprobación. Los radios CV y los radios de dos canales son usados comúnmente para comunicarse en forma efectiva con los conductores del equipo pesado. Los teléfonos celulares también están llegados a ser comunes en las operaciones mineras. Un beneficio importante de estos teléfonos es que proveen comunicación directa cuando es necesaria asistencia de emergencia. Si la comunicación por radio u otro medio audible no está disponible, se deben establecer señales manuales. Nuevamente, debes estar seguro que el conductor entiende y reconoce tus señales antes de proceder. Los riesgos son también aumentados cuando otras personas están trabajando en o alrededor de un vehículo, porque hay una probabilidad mayor de comunicación errónea. Suena la bocina antes de activar el motor o poner en movimiento cualquier parte de tu vehículo. Debes estar consciente de que ciertos circuitos hidráulicos y neumáticos permanecen presurizados después de desactivar el motor. Informa a aquellos que están cerca de cualquier posible riesgo relacionado con estos circuitos presurizados y asegúrate que todos sean notificados y están fuera antes de mover tu vehículo. Otros medios de comunicación son los rótulos de señales y reglas. Estos rótulos indican los patronos de tráfico, límites de velocidad, áreas de visibilidad restringida y otra información de seguridad. Los rótulos deben ser legibles, estar apropiadamente localizados y recibir mantenimiento adecuado. También es muy importante que los rótulos se mantengan actualizados a medida que las vías de acceso y las condiciones cambian, y esta información debe ser comunicada a todos aquellos que pueden ser afectados por ella. La seguridad en las operaciones con camiones de acarreo depende en gran medida del entendimiento que se tiene de las áreas ciegas y de la comunicación. Por lo tanto, haz tu parte en asegurar que tienes una buena visibilidad y que eres visible a los demás, y conoce y usa los métodos de comunicación establecidos en tu mina, de manera que pueda ser visto y oído por un largo tiempo venidero. El camión de acarreo es el elemento básico de nuestra industria minera. El camión de acarreo lleva el material del lugar donde está encontrado, a donde es procesado y, eventualmente, a donde es usado por la industria. Y además, es uno de nuestros más grandes gastos en esta época presente. Antes de subir al camión y antes de salir del estacionamiento, el conductor debe caminar alrededor del camión para estar seguro que ningún vehículo pequeño está estacionado en las áreas ciegas de su camión. Debes saber conscientemente dónde estás y quién se aproxima a ti, estar consciente de las personas que suben a la maquinaria. Si alguien está en el piso y quiere notificar al conductor, ellos están supuestos a mantener una buena distancia segura donde estén fuera de las áreas ciegas antes de acercarse al vehículo. No voy a ponerme en riesgo frente al camión, pero lo que yo procuro es tener contacto visual. Estar lo suficientemente cerca del conductor para tener contacto visual con él. Y tan pronto como él me mira que yo pueda saber que él ha recibido la señal, entonces sé que va a detener. Algunas veces la neblina crea un problema de visibilidad, pero nosotros nos enfrentamos a ella disminuyendo la velocidad de todo para asegurarnos que no hay demasiada neblina para operar. Pero si es así, nosotros solo esperamos que la neblina se vaya. Esto es todo lo que podemos hacer. Nosotros llevamos radios CB en todo nuestro equipo movible y la mayoría nos comunicamos a lo largo de las líneas con los radios CB. Las bocinas son usadas especialmente por los operadores de loader o dozer, indicándole su movimiento a los conductores de camiones. Parte de nuestro entrenamiento enfatiza las condiciones extremas de riesgo, tales como la neblina, y posiblemente nieve o granizo, aunque nosotros no deberíamos estar en la carretera. Lo correcto es reducir la velocidad. Se torna demasiado brumoso y la visibilidad se imposibilita, y lo que nosotros hacemos es encender nuestros focos de luz. Y si se torna demasiado malo, tal que la visibilidad nos vaya a poner en una situación peligrosa, entonces nosotros simplemente estacionamos los camiones. Utilizamos rótulos en tantas áreas como resulte factible. Hay algo como la sobretoturación, donde las personas llegan a usar demasiados rótulos, pero nosotros los usamos donde creemos que existen nuestros peligros. Queremos hacer consciente a cada uno de los operadores de las cosas, en las que ellos no piensan minuto a minuto mientras están operando, y muchas veces esos rótulos provocan el pensamiento sobre las cosas que les podrían acontecer. Si yo pudiera darle un consejo a un conductor nuevo de camiones, yo le diría que esté consciente de las limitaciones del equipo que él está operando. Siempre utilizar el cinturón de seguridad del vehículo, y que recuerde que cada vez que él se sube a la cabina, él va a tener que hacer algunos juicios en la operación de su equipo que pueden salvar su propia vida o la vida de alguien más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!